El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, de la seda que vuelve de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco, pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. El que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y a darga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seta que vuelve de día. Ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios. Porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Saciarélo de larga vida, y mostrarele mi salud. El que habita, al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. De ello, a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará, del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y a darga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seda que vuelve de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, y le glorificaré. Saciarélo de larga vida, y mostrarele mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo, y a darga, es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seta que vuelve de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá, mal ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olearás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Ficaré, saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. En él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. El escudo y la larga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seta que vuelve de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Le diré yo a Jehová esperanza mía, castillo mío, mi Dios. En él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seda que vuelve de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Mi invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Chegaré, saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y la larga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seda que vuelve de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá, mal ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olearás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y la larga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seta que vuelve de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, olearás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé con el estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, saciarélo de larga vida y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. De ello a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y a darga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, de deseta que vuelve de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá, mas ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y la larga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, de la seda que vuelve de día, ni de pestilencia que anda en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te elevarán porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olearás al cachojo del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad yo también lo libraré. Pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé con el estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida y mostraréle y mostraréle mi salud. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré. Y él te librará del lazo de cazador de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y a larga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno ni de seta que vuelve de día ni de pestilencia que anda en oscuridad ni de mortandad que en medio del día destruja. Cairán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán porque tu pierna tropiece en piedra sobre el león y el basilisco pisarás olearás al cachojo del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su voluntad yo también lo libraré pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con el estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré saciarélo de larga vida y mostrarele mi salud el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente de yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré y él te librará del lazo de cazador de la peste destruidora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad no tendrás temor de espanto nocturno de deseta que vuelve de día y de pestilencia que ande en oscuridad y de mortandad que en medio del día destruja caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios porque tú has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en en las manos te elevarán porque tu pierna tropiece en piedra sobre el león y el basilisco pisarás olharás al cachojo de león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su voluntad yo también lo libraré pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre mi invocará y le responderé con el estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré saciaré de larga vida y mostrare mi salud el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi dios en él confiaré y él te librará del lazo de cazador de la peste destruidora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y darga es su verdad no tendrás temor de espanto nocturno ni de sed que vuelve de día ni de pestilencia que ande en oscuridad ni de mort tendrá que medio del día destruja caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios porque tú has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán porque tu pierno tropiece en piedra sobre el león y el basilisco pisarás olharás al cachojo del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su voluntad yo también lo libraré pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con el estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré saciaré de larga vida y mostraréle mi salud el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente que diré yo a Haw esperanza mía castillo mío mi Dios en él confiaré Y él te librará del lazo de cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de seta que vuelve de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruja. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impios, porque tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las maños te elevarán, porque tu pierna tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás. Olharás al cachojo del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su voluntad. Yo también lo libraré. Pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Saciarélo de larga vida. Y mostrarele mi salud.